Ah, este ya está forzado, muy bien, y hay una goma de auto Me siento jugando Dark Souls El Dark Souls 1, cuando entras ahí a la parte de la subterránea donde te envenenan todo el tiempo, me siento igual Que es la primera vez que uno se encuentra con los camaleones Con los geckos esos que te hacen curse Ok, ¿qué es esto? Pero me das la opción de agarrarlas Dale hermano, Lee, coopera conmigo, coopera conmigo Lee todavía no entiende que todo puede ser un arma Ok Lee, yo, yo, a ver Yo te quiero Y yo sé que no va a funcionar en esta reja justo, pero Tenés una palanca Yo te voy a introducir a lo que se llama el principio de Arquímedes ¿No? De la palanca, dame una palanca y moveré el mundo Daría bueno que lo apliques Necesito... ¡Ay, Dios! Ok, 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 bien Ok En realidad podrías Son lentos y estúpidos Realmente podrías Ok, gracias Ok, que habilite ahí Ah, van hacia el agua porque hay ruido Bien 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 Gira de nuevo, gira de nuevo Llévatelo, llévatelo, llévatelo Estoy encerrado Dale, 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 dale Sí Ok Ven, se lo expliqué a Lee Lee entendió Lee lo usó Muy bien, Lee, muy bien Me gusta que nos estemos llevando tan bien Bien Bien, bien, bien Gira hacia la izquierda No gira, ¿no? Espera Ok Bien, 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 bien Hacia la derecha El juego acaba de guardar Algo va a pasar Spoiler alert Eso va a traer a todos los zombies ¡No, es Chuck! ¡Se comió a Chuck! Verga Chuck no merecía eso No sé qué merecía Me caía muy bien Pero no eso Está todo en rojo O sea, está al lado ¿Está a mi derecha? ¿No está a mi derecha? ¿Tengo uno atrás? ¿No tengo uno atrás? Voy a avanzar No puedo creer Mataron a Chuck A ver, lo puedo creer ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Chuck Tienes que intentar esconder aquí Agarra pistola Agarra pistola Agarra pistola Claro que no se levante Con Lee estamos teniendo una conexión Sí Romperle la cabeza Esa no se dio vuelta A esa me parece que sí Le voy a hacer un ¡Sácate la cabecita! Y listo Y le vamos a sacar los sesos ¡Ay, Dios! ¡Ay, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Tira, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡No! ¡Pela el arma! ¡No! ¡Culo! ¡Eso es la otra que me até! ¡Culo! Ok, ok No tenemos mucho tiempo Para boludearnos ¡Vamos! La cague No hay manera que puedo Acercerlo en mi casa ¿Esto se abre? ¡Mierda! ¡Te viene por atrás! ¡Te viene por atrás! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Decime que no está cerrada Decime que no está cerrada Por favor ¡Mierda! ¡Ay, culo, 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 culo! ¡Mierda! ¿Qué carajo crees que haga acá? ¡Ajá, ajá! ¿Y ahora? Bueno, a ver Ellos pueden subir Sí, pueden subir A ver ¡Claro! ¡Hace lo que sea la chica! ¡Culo! ¡Epa! ¿Qué hay detrás del cartel? Ok ¡Qué conveniente! Yo igual prefiero subir por acá Pero bueno, evidentemente no Voy a tener que entrar por acá ¿Puedo subir por acá? ¡Definamente no puedo llegar! Bien, vamos Pobre Chuck ¡Descanse en paz! No sé igual cómo no le partí la cabeza Para asegurarme que descanse ¿Qué es esto? Alguien atrás mío, ¿no? ¡Oh! Dije Tengo a alguien atrás mío mirándome ¡Ocacervándome! Nada, nada Una cama Se imagina que dice Me podría tirar a dormir así esta Sabia decisión, Lee Sabia decisión Pero No te puedes meter una lata en el culo o algo O sea, te vendrías muy bien O no te la lleves Come Coma, andáte una latita de algo ¿No lo vas a hacer? Bien Hola Buenas ¿Cómo va? No me conoce Yo no los conozco Pero hay un buraco en su refugio Me puedo ir por la otra puerta No, no soy de Crawford No, no soy de Crawford ¿Estás de Crawford? No No me llena No lo sé ¿De dónde puede ser? Todo el resto de aquí está muerto Creo que te lo mejor No soy de aquí Es verdad No soy de aquí Estoy de Atenas Crecí en Macon Ajá Tengo un hermano en Macon ¿Tienes ahí? ¿Cómo fue? Así mal como aquí Te ha hecho todo pija La verdad es esa Lo siento No lo confías, Vernon No lo dejaste ¿Qué quieres que me haga? Lo dispara en la cabeza ¿Por qué no? Sería más de una gracia Que alguien de Crawford Nos ha mostrado No lo pienso Vernon ¿Qué piensas que se harán Si se descubran que estamos Aquí, justo debajo de sus pies? ¡Dónde! Estás bien Lo siento No lo puedo No lo tomo No lo riesgo Mira No quieres hacer esto Vamos a hablar, ¿ok? ¿Qué es la palabra? No nos dirás a quien eres Te digo Ahí está Le estás temblando la mano Yo tendría miedo Vamos 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 a hablar sobre esto Vernon, ¿qué estás haciendo? ¡Llíjalo! No, para No hay nadie que necesite ser shot Justo, hazlo fácil ¡Sí! Está bien Está bien Vernon, ¿qué diablos estás haciendo? Vernon Vernon No hace falta que te guardes el arma Ah, entraron en confianza al toque Y me quedé con su arma Claro, estos son los que no eran aptos O vulnerabilidad En su pequeña maestra Claro No te ves tan viejo Así que ¿Estás enfermo? Están enfermo Estamos enfermos Todos somos membros de un grupo de survivors de cancer Que se encontraban aquí En el hospital Estamos en remisión Pero eso no fue suficiente para Crawford Claro Ya se ha reunido cinco de nosotros Antes de los demás Nosotros hemos logrado Seguir y esconder De ellos Aquí Este viejo Ha sido abandonado Por años ¿Qué es esto? La morgue Es verdad Caminantes Sí, pero está lleno de caminantes Estar bien por mi cuenta ¿Puedes mostrarme? No, estaría bien por mi cuenta Mostrame Eh, sí Mostrame No voy a perder, me voy a morir Me cago Ok Bien Tenemos medicina, miente Si no te mataré Debo rezar a Clementine La honestidad me hará libre Sí, primer mentira Sí, probablemente ya me preguntó ¿Dónde estoy? Bueno, no podemos tener eso, ¿no? ¿Qué diablos estás haciendo? Está bien, Bree Tengo una hija también La perdí en los primeros días Sería mal Si solo sentí atrás Y dejar que eso suceda Alguien de alguien Necesitamos aquí No te preocupes Y volveré antes de saberlo Vamos a ver A ver con tu hija ¡Sí! No me siento bien porque le mentí Para llegar a esto Pero, eh La mentira puede salir muy mal Muy mal Ok ¿Clementine? ¿Clem? ¿Y dónde está Clementine? ¿Molly? Oh, hey ¡Hacemos de vuelta! ¿Quién es esto? ¿Él no te dijo sobre mí? Yo soy la persona Que salvó su mierda En el río ¿Quién es el tío? Ok Él es médico Eso es cierto Este es Vernon Él es un doctor Él me ayudó a volver aquí Después de que nos separamos Creo que tienes algo Que pertenece a mí Ah, sí, sí De verdad Ahí está También tengo la pistola Del señor Que me la quede Tengo como cuatro Tengo dos pistolas Y un revólver en el culo No sé qué carajo Tengo ahí Una cantidad de munición Me pego una patada Atrás y exploto ¿Y Clementine? Gracias a Dios Estás de vuelta La mordieron ¿Qué pasa? ¿Quién está equivocado? Es Omid A Omid Le va a tener que dar la estremunción ¿Quién es esto? Este es Vernon Él es un doctor Oh, gracias a Dios ¿Puedes mirarlo? Tienes que ayudarnos Por favor Ok Convincible Voy a ver lo que puedo hacer Me envíame a él Oh, Dios me está diciendo Hermano, te acompañe acá Para que llegues No, no Vos y tu grupo Me chupan un huevo Déjame ver a la chica Darme cuenta Que no es tu hija Que me mentiste en la cara Y me voy Fin Ah, Omid está durísimo Omid, honey Estás bien Lee brought a un doctor Sí Pero creo que lo que necesitas Es un exorcista ¿No? Yo trabajo mejor Sin una audiencia ¿Por qué no Vámonos a encontrar A tu pequeña chica? Te va a comer la cara Omid Yo te aviso Nada más Después yo tengo que explicar El otro grupo ¿Por qué murió el médico? Clementine Clementine Ah, sí hay un segundo piso Al que yo puedo entrar Ok Oh, ok Bien Me asusté ¿Qué estás haciendo? Ah, sabes Solo poteando Eh, bien Como el culo ¿No? Estás sorprendida De lo que la gente Me esperan Confíjame Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo ¿Dónde está Clementine? No me preguntes No soy su hermana Hey ¿Me parece que Estoy en el mood De ser derrotada ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Wow Wow Tensión Tensión Debería ir Sí